Rayando el sol, rayando por ti Esta pena me duele y me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperada Son muchas lunas las que te he llorado Rayando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Yo me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol A tu casa yo fui y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué Te tengo atrapado entre mi piel y mi alma Mas ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti Rayando el sol, rayando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Yo me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol Te tengo atrapado entre mi piel y mi alma Yo me muero por ti Y no aguanto, me duele tanto estar así